buenas tardes ingenieros sean bienvenidos a este su canal de rechina egresa como pueden ver el día de hoy vamos a modelar estas paletas que se ocupan para la natación también vamos a modelar la parte del resorte o de la liga con la que se aprietan vale cómo vamos a partir bueno nosotros vamos a partir desde una imagen la imagen la voy a dejar en la descripción del vídeo para que puedan seguir este tutorial bueno vamos a comenzar primeramente vamos a crear un archivo nuevo de pieza aceptamos y voy a cambiar mis unidades a pulgada voy a trabajar en el plano alzado y voy a crear una línea constructiva y la voy a dimensionar longitud va a ser de 8 pulgadas bueno voy a herramientas selecciono herramientas de croquisar y busco imagen de croquis esta es la imagen que les voy a dejar en la descripción del vídeo la seleccionan y bueno así aparece vamos a centrarla voy a seleccionar este vértice y lo voy a arrastrar voy a tratar de darle la altura deseada y la voy a mover voy a tratar de que el centro sea esta parte y si le hace falta más altura selecciono el vértice vuelvo a centrar y le falta un poco más de altura bueno ahí está nos vamos a ir a transparencia seleccionan definido por el usuario le dan un clic al gotero y después un clic a la imagen aquí estos deslizables los van a subir sale esto lo estoy haciendo para que se vea el exterior un poco más transparente y le voy a dar a aceptar bueno aquí hay un dato muy importante cuando generen geometría 3d partiendo de una imagen por favor no empiecen a croquisar desde aquí por ejemplo no empiecen a crear ya las geometrías que van a definir su modelo porque porque la imagen debe de quedar bloqueada debe de quedar aparte de todo su modelo ¿cómo vamos a hacer eso? bueno nada más vamos a salir del sketch y este croquis 1 lo vamos a dejar tal cual ahora voy a trabajar en el plano alzado y ya me está generando otro croquis nuevo pero el original de la imagen queda intacto bueno debemos de colocar unos arcos para delimitar esta geometría yo voy a trabajar del lado izquierdo lo podemos hacer con spin line pero la verdad es que es muy tedioso estar colocando puntos y es más difícil de trabajar lo que vamos a hacer es convertir la línea vertical la seleccionamos y la hacemos constructiva después vamos a colocar dos líneas constructivas partiendo de la parte de abajo y la parte superior ¿vale? y después vamos a colocar unos arcos el primer arco va a ser aquí el segundo esta parte y así lo que yo estoy haciendo es delimitar esta pieza pero con arcos y no con spin line ok en la parte superior selecciono la línea constructiva y el arco y coloco una relación tangente me voy a la parte de abajo y también tangente y después selecciono cada uno de los arcos con su respectivo consecutivo y los hago tangentes no importa que se deforme un poco después lo vamos a ajustar muy bien allí está tangente ahora para ajustarlo únicamente seleccionan estos puntos y arrastra los arcos no los vamos a dimensionar ya que únicamente es una pequeña práctica de aprendizaje bueno ya quedó esta parte ahora que voy a hacer bueno voy a crear una simetría de entidades las entidades seleccionan todos los arcos con respecto a la línea vértica ahora esta práctica es como una pequeña aplicación ya que el problema es el siguiente que nuestra máquina o nuestro troquel ya tiene una medida definida sobre esa medida ya no podemos cambiar las dimensiones que lo delimitan en cuanto largo y ancho ¿sale? es como si yo tuviera un pequeño rectángulo de esta forma y que mi máquina ya no me diera más entonces únicamente yo puedo trabajar con geometrías que estén dentro de este rectángulo ¿sale? por lo que para este ejercicio yo voy a doblar esta pieza ¿sale? bueno voy a eliminar este rectángulo y veamos como se hace ya tengo definida toda esta geometría ahora lo que voy a hacer es desde operaciones ok no desde croquis voy a colocar cada uno de estos barrenos con círculo no me importa la posición de cada uno de ellos pero lo que sí me importa es el diámetro de ellos ok aquí también voy a colocar uno como podemos ver tenemos dos medidas diferentes los diámetros pequeños y los diámetros mayores voy a seleccionar todos los pequeños con control sostenido y este también es pequeño y estos dos de aquí también son pequeños parece que son todos y los voy a hacer iguales y le voy a dar aceptar y ahora voy a dimensionar a 5 16 ese va a ser el valor de estos barrenos este lo voy a posicionar un poco abajo ya que es de los más importantes cuáles son los importantes bueno pues son los que se ocupan para poder sujetar esta liga vale este de aquí lo voy a desplazar un poco para que no se me vaya a complicar bueno ahora voy a seleccionar los círculos mayores con control sostenido también los voy a hacer iguales y los voy a dimensionar estos miden media pulgada bueno ya terminé la mitad debo de colocar la otra mitad con simetría de entidades únicamente las instancias que requiero del lado derecho ok le voy a dar escape ya que me selecciono los arcos exteriores únicamente seleccione los círculos estos de aquí no los selecciono ya que comparte el material desde el lado derecho e izquierdo bueno con respecto a mi línea vertical y acepto muy bien selecciono operaciones extruir saliente base procuro que la extrusión sea hacia arriba y coloco un valor de un octavo y acepto muy bien un octavo se ve muy delgado vamos a cambiarlo a punto 25 que es un cuarto ok un cuarto ya es mucho lo vamos a dejar en un octavo bueno me voy a posicionar de frente como les comentaba aquí la problemática es que ya tenemos una dimensión de el suaje para nuestra máquina de la cual no podemos excedernos vale entonces supongamos que esta es la medida máxima que nos daría la máquina bueno ahora como vamos a crear la pieza final si únicamente dependemos de los exteriores bueno para eso lo que voy a hacer es modelar mi geometría de la cual yo no debo de pasarme que es esta ahora supongamos que esta pieza ya está cortada ahora debe de ser doblada vamos a doblar esta pieza nos vamos a comandos y colocamos flexible perdón flexionar nos pide una entrada o un sólido que vamos a flexionar yo voy a seleccionar este sólido aquí tenemos varias opciones flexión torsión con necesidad de estirar para esta ocasión únicamente vamos a ocupar flexión ya que describir cada uno de ellos nos va a tomar mucho tiempo muy bien flexión y esto es lo que nos aparece tenemos dos planos el plano de recorte 1 y el plano de recorte 2 estos planos nos indican que de la flecha hacia afuera no nos va a cambiar nada de nuestra geometría de la flecha hacia afuera pero aquí lo que debo de hacer es que estos planos estén dentro de mi pieza muy bien como lo vamos a hacer me voy a posicionar de frente y voy a seleccionar esta cinta y la voy a mover al hacer esto estoy cambiando la posición de los planos sale y esto donde se ve reflejado bajo el desplegable y aquí yo tengo un menos 73 grados lo voy a cambiar a menos 90 grados y vean que estos planos ya son paralelos a mi eje o mi plano yz bueno ahora debo de meter estos planos como lo voy a hacer voy a subir un poco bueno tengo un plano de recorte aquí yo puedo seleccionar una referencia por ejemplo por ejemplo este punto y de ahí partir para poder colocar este plano o también puedo variar la dimensión me posiciono de frente en la parte superior y voy a variar este valor lo voy a dejar en 1.5 el plano de recorte 2 que es el de color rojo también en 1.5 bueno ahora me voy a posicionar en esta vista y como lo voy a doblar bueno subo el desplegable y aquí lo voy a cambiar de 0 grados a 30 grados esto es lo que estoy haciendo sale si yo lo cambio a 60 grados la inclinación es mayor bueno esos 60 grados están dados entre arista y arista sale nosotros lo vamos a dejar en 60 grados déjenme ver si en 60 grados y vean aquí tengo el plano de recorte 2 pero el programa aquí ya no me está cambiando nada únicamente lo que está doblando es del plano hacia atrás sale y viceversa con el plano de recorte 1 le voy a dar aceptar y aquí tengo esta paleta terminada ahora vamos a colocar las ligas como vamos a hacer eso si ya tengo doblada esta pieza además de que debe de llevar una ruta bueno pues muy fácil vamos a ocupar la herramienta de proyectar curva sobre croquis entre croquis visualizo el croquis 1 me posiciono de frente ok dejen coloco esta vista voy a trabajar en el plano alzado y lo que voy a hacer es convertir esta arista esta arista esta arista de aquí y esta arista sale muy bien las selecciono y las hago constructivas además coloco una línea que sea constructiva esta línea con respecto a este punto son horizontales vale bueno ahora lo que yo voy a hacer es ahora si con speedline unir ok muy bien van a eliminar esa línea y la van a hacer un poco arriba la distancia no importa únicamente que esté arriba de este punto sale no puedo colocarle un valor ya que su modelo al mío es diferente ahora si con speedline ok déjenme ver qué es lo que vamos a hacer muy bien aquí está más fácil porque ya tengo estos centros y estos centros los voy a ocupar como referencia en este caso no para tener el centro lo que voy a hacer es crear una línea constructiva partiendo de este punto a este punto nuevamente en la parte de el círculo de abajo ahora si coloco unos puntos que es el punto medio de estas líneas bueno con speedline selecciono este punto este punto este punto me voy a este punto selecciono este punto y le doy un clic aquí clic derecho seleccionar muy bien este speedline con esta línea son tangentes vale selecciono la curva y con el diamante le voy a dar un poco de transición para que me respete la guía de la imagen algo así entre menos puntos coloquen es mucho mejor ya que si colocan demasiados puntos es más difícil de controlar su modelo al este no lo puedo mover muy con respecto a la imagen porque aquí me va a quedar muy torturado ya que esté terminada este speedline voy a salir de mi sketch y voy a trabajar ahora en el plano vista lateral y sin quitarle la visualización al croquis 3 voy a convertir este punto este este de acá y estos dos perdón tres muy bien me posiciono de frente y ahí está lo que voy a hacer es colocar una línea constructiva esta línea va a ser vertical a este origen perdón horizontal bueno es que la vista está engañando un poco nuevamente de frente porque proyecta estos puntos los proyecte porque yo le voy a decir a mi programa bueno acá también colocan una línea horizontal a este punto final le voy a decir al programa que estas referencias tanto en el plano planta bueno vista lateral con alzado son las mismas vale bueno ahorita lo van a ver mejor vamos a colocar un spin line este spin line va a partir de este punto este de aquí ya no va a ser la referencia ya que esta referencia es para hacerlo horizontal ahora voy a seleccionar este punto después este punto y es como si estuviera viendo la paleta de una vista lateral y yo viera la liga entonces este punto selecciono este punto y termino acá arriba clic derecho y seleccionar selecciono la spin line y con este diamante le doy esta forma porque va a ser tangente hago lo mismo de este lado tangente bueno aquí selecciono la spin line y le doy la forma esto ya es un poco más de estar moviéndole aquí al programa y puede variar entre cada uno de nosotros ya que el modelo es diferente esto esto es muy importante en estos dos puntos traten de que se vea una curva de este modo esta curva es para que no se genere una transición muy torturada vale también de este lado es lo mismo aquí esta línea yo la puedo mover esta altura de aquí delimita la parte superior de la liga y esta de acá es el término también de la liga bueno lo vamos a dejar así y vamos a salir de mi sketch ahora con curva selecciono proyectar curva croquis sobre croquis primeramente selecciono del plano planta este croquis y después del plano vista lateral y acepto y aquí está la transición de esta curva voy a ocultar la imagen y vean cómo es que me genera esta parte bueno aquí deben de tener cuidado ya que todavía me faltó mayor distancia voy a editar el croquis 4 lo voy a posicionar de frente y vean esto de aquí debe de bajar todavía más algo así de este lado no hay tanto problema ya que las perforaciones quedan más cerca de la curva voy a salir de mi sketch y vean aquí ya queda por dentro de estos barreras a continuación selecciono saliente base barrido perfil circular de 3 16 me parece que era el diámetro de perdón 5 16 el diámetro de estos barrenos y voy a seleccionar esta curva le voy a dar aceptar voy a ocultar mi curva voy a editar la opción barrer y voy a desactivar desde opciones fusionar resultado y acepto muy bien aquí debemos de trabajar con la spin line de este lado quedó muy bien y aquí también debemos de trabajar con la spin line bueno tengo yo dos sólidos lo que yo voy a hacer es crear una simetría con respecto a esta cara de sólidos y el sólido para la simetría va a ser este barrido y le voy a dar aceptar tengo tres sólidos selecciono los últimos dos del árbol de operaciones clic derecho y eliminar ok me faltó uno clic derecho le voy a dar combinar agregar y aceptar ok antes de terminar voy a subir hasta antes de la simetría porque me faltó hacer un tratamiento en esta cara voy a buscar la herramienta cúpula voy a seleccionar esta cara aquí yo voy a colocar un valor de un octavo y le voy a dar aceptar ahora si bajo el árbol de operaciones y así queda sale como pudieran ver lo que hicimos fue doblar una pieza que ya estaba cortada sale que es lo que yo les comentaba que podría ser en un determinado caso una problemática que pudieran tener en el que ya se tiene una herramienta un suaje y de ahí no pueden mover sus medidas entonces lo que deben de hacer es ocupar esta herramienta para poder doblar su pieza vale y bueno con esto hemos terminado este tutorial de superficies espero que les haya gustado que hayan aprendido y cualquier cosa por favor en la caja de los comentarios nos estaré leyendo no olviden suscribirse a mi canal activar la campanita y bueno nos vemos hasta la próxima y más